Y creo que es bueno, es bueno que la judicatura se someta a la rendición de cuentas y a la elección del pueblo, porque al fin y al cabo imparte justicia para el pueblo. Entonces no hay ninguna diferencia, pero es una idea disruptiva, es una idea atípica que no cuadra, no le cuadra a la gente que tiene una mente muy lineal, que siempre vea el derecho como algo muy formalista, que vea las reglas como sagradas, que son intocables, que no se deben de modificar. Y eso creo que es una visión decimonónica del derecho que ya no va en esta época de la 4T. Así que ojalá que sea una reforma integral, hay que analizarla, criticarla, debatirla. Y bueno, pues aquí estaremos para seguir contribuyendo en este el mejor canal de noticias, de análisis y de crítica que es sin censura, mi querido doctor.